¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Vamos terminando por segunda vez algunas cartas a los Gálatas, a los Efesios, ¿ah? Bueno, y aquí vamos a ver otra carta, otros lugares que el Señor puso a Pablo que fuera a evangelizar, como te ha puesto a ti, me ha puesto a mí en tu país. De repente dentro del país tú viajas con el Padre Harry, que en el Padre Canso viajamos por todo Chile y también salimos ahí al norte de Argentina, a todos esos lugares. También el Señor nos lleva y te lleva a ti, también, ¿ya? Y nos dice, y las cartas son diferentes de un lugar a otro. La misma prédica, o sea, el mismo tema, pero la prédica es diferente según en qué lugar, según las circunstancias. El mismo mensaje entregado de diferentes formas. Y veamos ahora qué era y cuál era el fondo de esta palabra que Pablo estaba diciendo a los filipenses. Que le hemos dicho nuestro país. Y dice, Cristo nuestra alegría. Eso es lo que a los filipenses quería Pablo recalcarle. Y dice, el apóstol toca con su enseñanza la esencia de la fe cristiana al proponer a los filipenses el único modelo posible, el mismo Señor Jesucristo. Solo entonces la alegría cristiana abundará como un bien precioso que a todos alcanza. La alegría será una espléndida señal de que Cristo está siendo anunciado y aceptado por todos. Ahí está. La alegría, si vemos que estamos tristes, enojados, o sea, ¿dónde está Cristo ahí? Es señal que no hemos llegado bien. No hemos sido capaces de transmitir esta alegría esperanzadora de Cristo resucitado que venció el mal, venció la muerte. Entonces, ahí tenemos, como dice, una clara señal si estamos entregando realmente el evangelio de Cristo. No, no, mi evangelio ha manejado a mi pinta. Ya, esto sí, esto no. No, no, ya hemos visto. Es todo. Porque si falta algo, ya no es lo mismo. Y por eso dice acá que la alegría será una espléndida señal de que Cristo está siendo anunciado y aceptado por todos. Así que, mirámosle. Ah, este amado Señor que nos ayude a transmitir la alegría del mensaje de Cristo que es esperanzadora. Esperanzadora. Un día más Para adorarte Un día más Para aprender a amar Un día más Para adorarte Para adorarte Un día más Para sentir tu amor Un día más Para adorarte Un día más Para adorarte un día más Para sentir tu amor Para sentir tu amor Para sentir tu amor